Descubrir el aire fresco y decir a la mañana que soy libre todo el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir a la mañana que soy libre todo el viento De Jesús, cantamos una canción y juntos cumplimos de las fuerzas de nuestro amor Somos en el bosque de Dios Comenzamos a soñar, volaron los pensamientos y olvidamos el sol de ti Que tus sueños no han visto el viento ¡Ahora! Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir a la mañana que soy libre todo el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir a la mañana que soy libre todo el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir a la mañana que soy libre todo el viento